Así sonaban las carreras de Fórmula 1 cuando José Froilán González era piloto de Ferrari. La de Silverstone fue la segunda prueba que corría el argentino con la escudería italiana. Y yo corrí pues de casualidad, porque se accidenta un piloto de Ferrari que tuvieron que ingresarle una pierna. Así empezó la historia de Froilán González con el cabalino rampante. Entonces había un auto disponible. Y se decide a Froilán a ver si quiere correr la cuatro litros y medio. Te puedes imaginar que yo esa noche ni dormí. Nunca me había subido en la cuatro litros y medio. Eso no le impidió ganar la carrera. Esa fue una de las carreras más importantes mía. También lo fue para Ferrari. Hace dos años, Fernando Alonso recordó la gesta de Froilán González. Tuve el honor, el privilegio de conducir el Ferrari que ganó por primera vez un gran premio de Fórmula 1 para Ferrari hace justo 60 años. Mismo coche y mismo escenario para homenaje al otro argentino. Y bueno, con ese coche lo pasé un poco peor. Menos mal que no llovía cuando lo conduje. Un coche con el que Froilán González inició la gloria de Ferrari.